Hola, soy Fernando Mesa. Hola, soy Claudio Riaño. Y les deseamos a todos los rayos una feliz Navidad. Un feliz Navidad. Saludos, Brasil. Saludos, Brasil. Hola, soy Edson Puch y les quiero desear una feliz Navidad. ¿Ya? Sí. Hola, soy tu amigo Edson Puch y te deseo una feliz Navidad. Mi nombre es Diego Hernández. Yo soy Magalán Hernández. Y les deseamos una feliz Navidad a toda la región de Caxa. Y por otro año nuevo. Gracias. Soy Michelle García, jugador de Caxa. Les deseamos que una feliz Navidad. Y un cóspero año nuevo. Hidrocálida, dice. La afición hidrocálida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál hidrocálida? ¿Se puede decir? La afición del Caxa. Hola, soy su amigo Jesús Chávez y les deseo una feliz Navidad a toda la afición hidrocálida. ¿Qué dijiste? Préstame ese, este que... ¿Qué tengo que decir? La verdad se me va a... ¿Aquí? ¿Y tengo que decir mi nombre? Hola, amigos. Les habla Jairo. Les quiero hacer una feliz Navidad a toda la afición de Necaxa. Que la pasen bien. Feliz Navidad a todo el mundo. Que toda la afición de Necaxa nos pase bien esta Navidad. Y pueda gozar y tenga mucha salud. Les mando aquí Ryan Beckerle. Todos Necaxa felicidades. Hola, soy Fliné Gallegos. Y quiero desearles una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! 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 Gracias por ver el video.